Gonzalo Peña, la Pantea del Corrido, lanzó su nuevo tema inspirado en la pareja del momento, Cristiano Dahl y Ángel Aguilar. El cantautor, que es reconocido por los narcocorridos, ahora presentó su nuevo sencillo, El Facilito, que habla de la relación que tiene el artista actualmente con la hija de Pepe Aguilar. La Pantea del Corrido, como es conocido, ha sido el primero en contar la muerte de grandes artistas como Juan Gabriel, Jenny Rivera, José José y lanzar los corridos, como lo hizo también, de las capturas de Joaquín el Chapo Guzmán y el caso Diego Santoy. Hace unos días presentó el tema Más Cabrona que Bonita, con la que hace un homenaje a Claudia Sheinbaum, primera mujer presidenta electa de México. Actualmente Gonzalo Peña se encuentra por terminar su nuevo disco de estudio, que lleva por nombre El Comandante Aquiles, así como llevando su música a los estados de Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, donde tiene ya algunas fechas pactadas. Desde Monterrey, México, Ángel Ramírez, para Kiosco TV. Puro Gonzalo Peña, la Pantea del Corrido. Ya se desató el borlón, quererte mi flaquita, en tu casa no me quieres, y la gente nos critica, pero al cuerpo lo que pida, yo te quiero mi angelita. Dicen que soy un don Juan, facilito y mujeriego, yo nací con esa falla, me gustan los buenos cueros, y aunque tengo mi pasado, con mi angelita me quedo. Yo no sé qué voy a hacer, con esta vida arraigada, nomás miro unas caderas, y todito se me para, se me para el corazón. La verdad yo no soy guapo, pero tengo lo que quieren, sigue la buena suerte, y las bonitas mujeres. ¿Será porque bien las trato, o será por mis billetes? Venga mi angelita chula, con usted me casaré, si le dicen la madrastra, jamás decente es usted, y nacente y sin malicia, pero amar la enseñaré. Aunque tus padres no quieran, mucho nos vamos a amar, las cercas que me pongan, yo se las voy a brincar, la tercera es la vencida, yo por ti voy a cambiar. La verdad yo no soy guapo, pero tengo lo que quieren, y sigue la buena suerte, y las bonitas mujeres. ¿Será porque bien las trato, o será por mis billetes?